Música 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 En la guitarra, en el lado izquierdo, tenemos a Miguel. En la audiencia, al lado de mí, tenemos a Cine. En los teclados, tenemos a Leo. En el cantante del grupo, en el palco, Cristóbal. Muchas gracias. Cuando nos vemos en el que, nos vemos en el que. Vaya, gracias. Quédense un rato más. ¡Gracias!